Muy bien mi gente, este ejercicio ya te exige un poquito más, te dice que en la figura se tiene que hay un triángulo equilátero ABC y te piden cuál es el área del triángulo DEF, mira la información que se te muestra, analízala bien, interprétala bien como dato, mira que la altura del triángulo ABC ya la conocemos y tenemos ahí esas alternativas, ¿de acuerdo? Pausa tu video, resuélvelo por ti mismo, ya, empecemos entonces Muy bien, yo voy a hacer un dibujo aquí referencial, recuerda que mis dibujos siempre son referenciales, no vayas a exigir mucho por favor entonces ese es el triángulo grande, ABC, ¿de acuerdo? de ese triángulo sabemos que su altura, sabemos que la altura es 2 raíz de 3 ¿por qué te estoy colocando esto solamente? mira el triángulo DEF, que te pides el área de ese triangulito ahorita le vamos a crear un plan de acción, ¿de acuerdo? mira que tú ya tienes cuál es la altura, entonces vamos a pensar es, como yo quiero esa área ¿cómo lo vamos a poder realizar? si tú aquí partes esto en 4 porciones iguales ¿qué es lo que estamos obteniendo muchachos? que el triángulo que a ti te están pidiendo ¡Atención, please! el triángulo que a ti te están pidiendo sería que el, aquí vamos a colocar E y aquí la D y la F de nuestro ejercicio ¡Atención! el área del triángulo, del triángulo DEF, que es el de la pregunta DEF se puede decir que es igual a la cuarta parte del triángulo grande del área del triángulo ABC ¿por qué la cuarta parte? gente, si esto es equilátero y tengo 1, 2, 3, 4 triángulos igualitos si tú tuvieras el área de este, multiplicas por 4, tienes el área grande ¿sí o no? pues al revés, puedes aplicarlo sin ningún problema aquí tenemos nuestro bello plan de acción por eso es importante esta información que está aquí la altura del triángulo grandote ¿de acuerdo? de los videos que vimos conceptuales y en los ejercicios anteriores te expliqué cómo se relaciona la altura de un triángulo equilátero con la base te invito a que le eches un vistazo en los videos conceptuales está lo que es el área de un triángulo equilátero ahí te hago toda la demostración completa si tú tienes un triángulo equilátero vamos a suponer que la distancia que hay desde aquí hasta aquí la vamos a llamar A ¿ok? si es equilátero y esta distancia mide A la distancia de aquí a aquí también mide A y la distancia que aquí también mide A por ser equilátero todas miden lo mismo y recuerda que la altura la altura para cualquier triángulo equilátero es agarrar el valor del lado que es A y multiplicarla por raíz de 3 sobre 2 eso es ley la demostración está en el video conceptual que la altura de un triángulo equilátero es raíz de 3 sobre 2 A como eso es ley te pregunto yo si ya sabemos que la altura es 2 raíz de 3 si ya la altura es 2 raíz de 3 ¿qué valor debe tomar A para que nos dé 2 raíz de 3? la pregunta lo puedes hacer despejando mira que lo puedes representar así si el valor de H si el valor de H es 2 raíz de 3 si el valor de H es 2 raíz de 3 y eso tiene que ser igual A raíz de 3 sobre 2 por A el valor de A debería ser 4 ¿por qué 4? porque mira que 4 entre 2 es 2 y nos quedaría 2 raíz de 3 y si no despeja no cuesta nada despejar este 2 pasa a multiplicar el raíz de 3 pasa a dividir que de hecho el raíz de 3 se cancela con el raíz de 3 y el 2 por 2 pasaría siendo que A es igual a 4 ¿para qué es todo este análisis? para concluir de que el lado del triángulo equilátero mide 4 si esto mide 4 si ya esto es 2 raíz de 3 la altura es 2 raíz de 3 tú de ahí puedes saber cuánto es el lado del triángulo y el área de un triángulo es base por la altura entre 2 ¿o no? si ya sabes que la altura es esto y sabes que esto es la base pues el área del triángulo ABC área del triángulo ABC sería multiplicar la base que es el lado que es 4 por la altura que es 2 raíz de 3 sobre 2 ¿y cuánto da esto? mira que el 2 con el 2 se puede cancelar lo puedes hacer así si quieres como todo está multiplicando 2 y 2 se cancela que haría 4 raíz de 3 si colocas aquí eso 4 raíz de 3 lo divides entre 4 ¿cuánto debe dar entonces el área del triángulo DEF? la cuarta parte de esto que es solamente el raíz de 3 esa es una forma de hacerlo no es la única ojo entonces aquí mira que si tú sustituyes por eso es importante el plan de acción tener claro que es lo que estás buscando porque si no puedes marcar la respuesta que no es si eso es 4 raíz de 3 cuando divides estas cantidades el 4 y el 4 se cancelan y queda que solamente el triángulo DEF que es la cuarta parte del triángulo grande sería raíz de 3 solita solo raíz de 3 unidades el área de ese triángulo ¿ok? esa es una forma de hacerla la otra manera es que si ya esto es 4 este pedazo es 2 este pedazo es 2 significa que esta distancia es 2 unidades esto es 2 unidades y esto es 2 unidades y tú puedes trabajar el área del triángulo equilátero vamos a hacerla por el otro camino ¿cómo era el área del triángulo equilátero que vimos en nuestros planteamientos conceptuales, conceptualísticos? el área de un triángulo equilátero era raíz de 3 por A cuadrado sobre 4 el lado aquí es 2 si tú colocas 2 lo elevas al cuadrado ¿cuánto da? 4 si esto es 4 ¿entre 4 cuánto da? se cancelan ¿y qué queda? raíz de 3 ¿o no? yo lo mismo la misma raíz de 3 mira que la respuesta correcta entonces sigue siendo esta no importa por el camino que tú escojas realizarlo básicamente lo puedes resolver nos vemos en el siguiente ejercicio chao